Hola, vamos a estar hablando sobre las medidas preventivas para evitar el COVID-19, sobre todo para los empleados. Queremos informarles y recordarles que dentro de las medidas preventivas tenemos cinco importantes. Primero, lavado e higiene de manos. Segundo, vamos a evitar las aglomeraciones y por ende vamos también a promover el distanciamiento físico mínimo de un metro entre cada persona. También es importante que recordemos el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios de la institución. Y también importante, todos los empleados al momento de realizar sus funciones deben de tener sus espacios de trabajo organizados, limpios y desinfectados con alcohol al 70%. Es importante que empleemos estas medidas porque es la manera más efectiva para evitar el COVID.